Buenas noches, primero de todo agradecer vuestra presencia aquí. Hoy es un día muy importante, no solo para todos los que estamos aquí, sino para el conjunto de los ciudadanos de Nueva Andalucía y de San Pedro Alcalde. Para nuestro pueblo, esta noche comienza una nueva etapa. Una etapa en la que un partido de San Pedro y Nueva Andalucía volverá a sentarse en el salón de plenos del pueblo de al lado. El grupo de personas que forman la lista que a continuación será presentada defienden y de general siempre nuestros intereses. Y al frente de ellos no se me ocurre el mejor candidato para representarnos a todos nosotros que mi querido amigo Rafa Pino. Buenas noches y daros las gracias a todos porque para mí uno no está tan acompañado por gente de San Pedro y algunos de Barbella que también en esta noche tienen la gracia de estar con nosotros y acompañarnos. Yo hoy primero quiero darle las gracias a la ejecutiva de Acción Sanpedreña que me han dado la obligación casi de representar a los sanpedreños y una responsabilidad muy grande porque después de muchísimos años que no tenemos en el pleno gente libre e independencia y que no estamos adscritos a ningún partido y que queremos defender los intereses de los sanpedreños desde la libertad, volver después de, no sé si serán 20 años que no tenemos concejales en el Ayuntamiento de Marbella y este año, esta vez, los vamos a tener. Estamos seguros de ello. Estamos seguros... Estamos seguros porque quizás también por nuestros méritos, porque cuatro años y medio, casi cinco años trabajando, estamos seguros, quitándole tiempo a nuestra familia, a nuestro ocio para defender San Pedro. Pero también nos han dado argumentos todos los que están gobernando. Es decir, mira uno las listas o quién empezó con el PSOE y se han quedado, pues en cuadros, se han quedado seis o siete de aquellos que defendían o decían que iban a defender a San Pedro del Canto. Vemos las listas del Partido Popular y ahora hablaremos de ellas. Ahora entraré de ellas, pero quiero antes hablar de los motivos. Hoy, todavía estamos llenos de argumentos, no ha cambiado nada. Han pasado años y años y seguimos con los mismos argumentos que había antes. Esta vez, mirad, en esta legislatura, en Marbella, se han inaugurado tres centros de día. Tres centros de día. En San Pedro, ninguno. Se ha hecho un supercentro social en Miraflores, con dinero de los sanpedreños, que venía destinado a San Pedro para hacer el trapiche de Guadaliza. Alguien, por arte del Bidli Bidlo, que como siempre nos pasa a los sanpedreños, decidió cambiar las partidas y de San Pedro, un millón de euros se volvió a Marbella. Se ha hecho un nuevo conservatorio. Ya tienen dos. Uno costó 40 millones de pesetas y el otro costó 1.600.000 euros. Los niños de San Pedro todavía están tomando clases en el conservatorio, en aulas de un instituto. No hemos tenido todavía derecho a tener el primer conservatorio. Tienen otro nuevo centro social, en el hospitalillo, en esta legislatura. Uno más. Aquí se ha reformado el antiguo que teníamos de hace más de 30 años. Quieren ampliar el puerto de la Bajadilla para que lleguen los grandes transatlánticos. Sin embargo, Puerto Banu, que mira hasta el medio, alguno podía haber venido a San Pedro también y haber dejado sus dineritos. No. Su interés es que vaya todo para Marbella. Así podíamos estar media hora diciendo las cosas que se han hecho allí y lo poco que se ha hecho aquí. Aquí han hecho un carril bici donde no hacía falta, donde se han puesto cruces de una manera que prácticamente da miedo ir con un niño a pasear por el carril bici en San Pedro. Se está construyendo una piscina cubierta, sí, perfecto, pero han quitado otra. Es decir, ¿quién se me habrá ocurrido eso? Si había una piscina que funcionaba, ¿no habría solares en San Pedro para hacer una piscina cubierta? Se quiere implantar una zona azul. Por cierto, hoy han sacado aquí algunos amigos sanpedereños nuestros, este panfletito, además que tendrían guardado ellos en su cajón el programa electoral de opción sanpedereña. Además, cuando uno mira el programa de OSP, ve que algunas de las cosas que nosotros teníamos las han hecho. Cuando empezamos a mirar lo que traían ellos en el programa de OSP no parece nada, prácticamente nada de lo que prometieron han hecho con San Pedro. Sin embargo, nosotros sí decíamos zona azul para San Pedro, pero no zona azul con 19 calles que van a vender nuestro pueblo una empresa privada para que nos saquen el dinerito para aparcar. Nosotros estábamos, bueno, pues han manipulado, estar engañando otra vez a nuestro pueblo con panfletos de este tipo. Nosotros lo que decíamos en el nuestro era esto. Ellos dicen, que no te engañes. ¿Cómo es posible que los que ahora piden firmas contra la zona azul lo llevaran en su programa electoral? Es verdad, lo llevábamos, es cierto. Pero nosotros no decíamos esto. Decíamos, OSP no está en contra de la zona azul, sino que con solo utilizar tramos de algunas calles esto sería suficiente para crear zonas de aparcamiento en rotación. Pero manipulan las cosas. Por eso sigue haciendo falta este partido. Para que no nos engañen más. Para que no vengan a los tres años a hacer cosas en San Pedro. Solo se acuerdan de nosotros al final. Tres años sin hacer nada y cuando ya faltaba poco, porque sabían que habían perdido un montón de votos en San Pedro, han decidido hacer algo con nosotros. Y en eso hemos influido nosotros. Las encuestas, ustedes, cuando han llamado a vuestro teléfono y en esa encuesta y habéis dicho que vais a depositar a vuestra confianza en la noción sanpedreña, habéis conseguido que desde Marbella se cambie la forma de actuar con San Pedro. Ustedes, sois, y nosotros desde nuestro trabajo. Se ha recaparado la carpa de la feria. Quiero recordároslo. No sé si habéis estado alguno en un concierto, porque este es inaudible. Es que no se puede oír. Es que no se puede escuchar nada. La han hecho tan mal, tan sumamente mal. La han hecho de chapa, sin ningún tipo de... para quitar la reverberación acústica que hay. Sin ningún tipo de estudio. Le pones un poquito de música y no puedes oírla. No puede, porque reverbera. Han hecho poco. Y lo poco que han hecho, le han hecho. Lo han hecho tan mal que ha sido despinfarrar el dinero. Porque muchas de las cosas que han hecho, cuando entremos nosotros, las tendremos que arreglar. ¿A que sí? Y luego, hay algo que quiero que reflexionéis. Y que lo hagáis reflexionar a la gente que conocéis. Ustedes imaginaros una cosa que os voy a decir. Que estas próximas elecciones salgan los mismos concejales que las pasadas. 16 del PP, 10 del PSOE y 1 izquierdo unido. ¿Sabéis en ese caso cuántas personas representarían a los San Pedro? Miguel Trollano, el cautivo. Eso no lo hemos inventado nosotros. Eso es post-populio. Bueno, también le dicen el cuchara. Porque ni pincha ni corta. Es decir, si Miguel Trollano, familia mía, quería, muy querido. Pero en política discrepamos absolutamente. Es decir, no tiene nada que ver que seamos amigos, que seamos familia, para que se equivoque y se esté equivocando. Manolo Cardeña, que si yo pudiera, yo en su cárcel de identidad no pondría nacido en San Pedro. Nacido para el PP, pondría yo. Porque si el PP le pide y lo que le pida lo va a hacer. Es decir, él no nos va a defender nunca. No nos ha defendido nunca. Él está defendiendo el trabajo que lleva organizando desde hace muchísimos años. Esos son los dos candidatos que dentro de los 16 primeros pondría el PP a defender a los sanpedreños. Pero si miramos el PSOE, está solo Ricardo como número 2, número 3, perdón, número 3. Ricardo ha vivido algún tiempo en el ingenio, en la indavista baja. Pero su negocio lo tiene en Marbella, en la Plaza de los Naranjos. ¿Ustedes creéis que no van a defender? Es que no hay más. Es que ustedes miráis las listas y no hay más sanpedreños. Nunca, jamás, en la historia de San Pedro siempre ha estado justificado que San Pedro tenga representación de un partido libre e independiente como es San Pedro. Pero en esta legislatura, la que más de toda la historia. Porque no podemos quedar que nos defiendan los que creen, los que pueden salir como sanpedreños a defender nuestro pueblo. Porque la lista que vamos a presentar ahora es una lista de gente de todos los rincones de San Pedro. De Nueva Andalucía, del Ángel, de la Campana, del Ingenio. Tenemos gente que van a defender sus núcleos, sus pequeños, sus barrios, sus sitios donde viven. Y sobre todo porque tenemos una lista que la va a ir viendo cubita a poco con un montón de gente con capacidad de gestión, con algo que es más importante que es la honestidad y la honra. Y vamos a empezar a presentar los cubitas porque, ¿vale? Tampoco se explica. Vamos a ver, mira. La primera persona que está aquí, que es el tercer reserva, pues fue una intuición mía. Cada vez que he visto un montón de representantes en Marbella, siempre entre ellos había un apellido. Un apellido ilustre de la política, porque han hecho, entre unos y otros, siempre han estado ahí. Y ese apellido es de una persona de San Pedro, además, que le tengo muchísimo cariño. José Luis Beriañez Ortiz. Ahora le voy a presentar como segundo reserva a una persona que también le tengo muchísimo cariño. Nos conocemos de aquella época, hace ya muchos años, cuando yo todavía jugaba al fútbol sala. Y este equipo era un equipo de los más nobles. Él jugaba en un equipo que se llamaba el Lazareto, un barrio que casi ya no se escucha por nadie, pero existe, el Lazareto. Era dos partidos más reñinos que teníamos, pero siempre había nobleza. Por eso, cuando se lo ofrecí, siempre ha sido desde hace muchísimo tiempo afiliado a opción sanpedreña y cuando se lo ofrecí que estuviera con nosotros en la lista no usó ningún tipo de pega. Él es, trabaja en la construcción, tiene 40 años, se llama Francisco Rodríguez García. Bueno, desde la campana viene también una mujer que cuando hemos hablado con ella decía tenemos que estar unidos, es que tenemos los mismos problemas. San Pedro y la campana y no Andalucía y el Ángel, tenemos los mismos problemas. Creemos que justo podemos solucionar mucho mejor las cosas para nuestro pueblo que ir separado y dividido. Ella es ama de casa, tiene 47 años y se llama Carmen Agüena Rubio. Bueno, y en el puesto número 27, que siempre es el último de la fila y siempre hay que buscar a alguien emblemático, pues nosotros tenemos una persona joven, joven, y que ya es emblemática para la opción sanpedreña. Es licenciada en Filología, tiene 32 años y se llama Rosana Sarrión Díaz. A continuación, en el puesto 26, tenemos a alguien que puede ilustrar qué significa ir en política con los partidos de Barbella. Él formó parte del partido andalucista, hace ya alguna legislatura, apoyó y ayudó desde San Pedro a conseguir votos para que el partido andalucista saliese en el término municipal de Barbella. Poco tiempo después de que tuviese representación, se olvidaron de él. Cuando él llegaba y decía, es que lo único que tengo de la política es tiempo amargo, porque trabajé tanto, luché tanto para que alguien pudiese gobernar desde Barbella y poquito tiempo no se habían acordado de mí. Y otra vez está aquí con la lucha, está ahora luchando en el partido de su pueblo. Él es agente inmobiliario, tiene 33 años, Alejandro Pérez García. Ahora voy a pronunciar para el puesto 25 dos apellidos muy ilustres de San Pedro, muy tradicionales de nuestro pueblo. Él se ofreció a nosotros, si os hace falta gente que trabaje, aquí estoy yo. Pues Fernando, vas a trabajar, tu pueblo y el partido, hace falta gente que trabaje. Esta mujer también llegó un día, pidió de venir a una de nuestras reuniones para ver qué le aportaba Oción Sampereña a sus ideas, si coincidían con ellas y desde entonces nos faltan. Ahora lo que te pedimos, Raquel, vuelva a amar, es que tú aportes ideas, porque todas son bienvenidas en nuestro partido. Ella es dependienta, la que tiene el 25 años. Hay una ausencia y es motivo lógico. Es el más joven, 19 años tiene, estudiante de magisterio, por lo tanto estamos en día de universidad y no ha podido estar con nosotros, pero está, lo sé que está. Él dijo, quiero ayudar, quiero ser la voz de los más jóvenes. Bueno, y se lo hemos permitido, ¿por qué no? ¿Por qué no tiene la gente con 19 años que tiene iniciativa y ganas de pelear por su pueblo estar en una lista? Pues basta con nosotros. Él es Ángel Rosado Orellana, 19 años y como he dicho, estudiante. No basta. Para el puesto 22 tenemos una persona que habla poco, casi nada, pero siempre está. No hay forma, cada vez que lo hemos necesitado, siempre ha estado, siempre ha estado disponible. Además, desde su puesto, siempre nos ha ayudado un montón, porque tiene muchísimo contacto con la gente de la construcción, arquitectos, aparejadores, y no ha hecho una gran ayuda en el partido, porque llegar a conocer todas estas cosas es complicado. Él es topógrafo, tiene 36 años y es Cristóbal Ortega Torres. Ahora viene una mujer. Es un ejemplo de coraje y de gallardía. Una vez más lo va a demostrar. Es muy difícil que los empresarios de San Pedro tomen iniciativa para entrar en política. Siempre hay este cierto miedo a las represalias. Sin embargo, a ella le ha dado igual. Ella va a luchar por su pueblo, está lusando por su pueblo y seguro que lo va a hacer bien. Es empresaria. Tiene 55 años. María Inés Macías Calles. En el número 20, un luchador nato lleva trabajando por su San Pedro un montón de años. Lo único que pasa es que ha tenido esa mala suerte, si queremos llamarla así, del cambio de generación de políticos. Él es un idealista. Y de buenas a primeras llegó alguien en este pueblo que decía que aquí nada más que hacían falta gestores. Menos mal, los gestores son para gestionar, como ha dejado el pueblo. Dios pide mi vida, que nos libre Dios de estos gestores. Esta vez, Paco, vas a tener la suerte de volver a ver que un partido con ideales puede volver a estar en unas elecciones y representar a los santuereños. Es Paco Moreno Luna. Soy más joven, no tengo 52 años. No se nos ha engañado, alguien nos ha engañado a Paco. Vamos, vamos. Vive en la campana desde hace muchísimos años. Ha querido dar el paso de pelear por el lugar donde vive para que sea mejor. Ella lo sabe muy bien. Es licenciada en Ciencias del Trabajo. Es profesora en Nueva Andalucía, en la campana. Es profesora y al mismo tiempo madre. Sabe lo difícil que es para nuestro hijo. No hay nada, no se organiza nada, no se hace nada para ellos. Ni en la campana, ni en San Pedro. Pero ella está dispuesta a trabajar y cambiar este sentido. Los jóvenes también tienen que tener participación, ocio y actividades rúdicas para que se creen y se formen como humanos. Viene desde la campana. Como he dicho antes, licenciada en Ciencias del Trabajo. Tiene 47 años. Josefina Zabater, en colegio. Estuvo en las listas de OEFB, en las pasadas elecciones. Vuelve a estar con nosotros, porque ella, cuando hay que luchar por San Pedro, nunca falla. Inmaculada Rodríguez Moreno. Bueno, y aquí el personaje que nos viene, anda que nos vea. Si algún día queréis echar un buen rato recordando esa historia, hay un amigo nuestro que cada vez me incide y dice que ya está el abuelo cebolleta. El abuelo cebolleta se refiere, pero cuando nos unimos dos y tres sanpedreños y empezamos a contar historias de nuestro pueblo, pues lo que no las conoce se aburre, pero nosotros nos lo pasamos muy bien. No hay nadie que cuente mejor. Nunca lo vamos a encontrar. Aquella feria donde en San Pedro aparecieron 22 burros. Pasearon por todo el pueblo y hubo burro dos días. Este es auxiliar de farmacia. Tiene 47 años. Se llama José Guerra Gil. Bueno, ¿y del ingenio qué? ¿Aquí ya falta algo? No, sí tenemos también. No podía faltar alguien con el ingenio. Tenemos los dos sitios donde más expansión puede tener. San Pedro es el ingenio, el potril, la campana. Sin embargo, casi todo lo que se ha ubicado o se va a ubicar en esta zona son viviendas de protección oficial. Es algo increíble, pero es cierto. Toda la zona de Nueva Alcántara, la más cercana, el interior del ingenio, la zona detrás de lo que hoy es el McDonald's, todo eso, casi todo eso, desde Marbella han decidido que sean viviendas de protección oficial. Nosotros parece ser que estamos ubicados, según ellos, a que seamos ciudad dormitorio. No tenemos derecho a que se creen riqueza, a que se hagan parques temáticos, hoteles o otro tipo de cosas que nos creen riqueza. La gente del ingenio y la gente de San Pedro, vamos a estar unidos para que eso no sea así. Mónica Santi Esteban Marueño. En el número 15, viene una persona muy vinculada a su apellido a la política en este término municipal también. Viene de la familia vinculada, su padre fue de los fundadores de la promotora por la independencia de San Pedro Alcántara, fue concejal por el ISP y la hija lo va tomando en el mismo camino. Ana Quintero Aguilar. La persona que viene en el número 14 es una persona que está completamente vinculada al mundo del ocio de San Pedro de Alcántara, desde hace muchísimos años. Ahora quiere formar parte de ese equipo que los sanpedreños no salgamos de nuestro pueblo, que haga que los sanpedreños no salgamos de nuestro pueblo, al revés. ¿Por qué con lo que nos queda y con los terrenos que nos quedan? ¿Por qué no se hace una zona de ocio importante que en vez de que nuestros hijos tengan que salir del pueblo, sean los otros los que tengan que venir a disfrutar de nosotros? Ese va a ser nuestro trabajo. Queremos cambiar esta dinámica. Él es empresario, tiene 37 años, se llama Juan Manuel Arroyo Macías. El número 13. Vamos, aquí no tenemos nosotros problemas. Es un puntal indispensable hoy para los ciudadanos de la derecha. Es la persona que cuando tenemos problemillas, estamos un poquillo, siempre ve la botella llena. Se ha criado en el número 13, en nuestra calle, o aquí viene en el 13, Pedro Piñas. Hace ya 18 años, ella ha vivido mucho tiempo en San Pedro, pero desde hace 18 años se trasladó a vivir al Ángel. Ha llevado 16 años la Asociación de Vestinos del Ángel, es decir, que tiene experiencia en luchar y pelear contra corriente. Ha decidido estar con nosotros. Viene desde el Ángel y estamos seguros que va a ser un papel digno para que el Ángel mejore mucho más de lo que está. Bueno, mejoraba un poquito, ya sería bastante. Ella es María Teresa López Gómez, ama de casa, 50 y 30 años. Estábamos en una manifestación a favor de la independencia de San Pedro de Alcántara y me llegó una muchacha muy guapa. Llegaron dos, pero vamos, ahora me estoy refiriendo a ella. Rafa, ¿qué puede hacer para ayudar a la Cienfa Pedreña? Venirte con nosotros, las puertas están abiertas. Desde entonces está con nosotros, no para de trabajar, hace lo que puede, tiene su negocio o su negocio o negocio familiar en Puerto Banú y ella va a ser la portavoz de Puerto Banú para que no se nos olvide ese trocito nuestro, nuestro... ¡Mira el barbillero! Bueno, ha sido la bromilla, ha sido la bromilla. Está con nosotros, es licenciada en Humanidades, tiene 31 años, Silvia Ruiz Gil. El número 10 es para alguien que un día decidió ser sanpedreño. Es una de las ventajas que tiene nuestro pueblo. Sanpedreño es quien quiere ser, no por nacer. Él es malagueño, nació en Málaga, pero hace muchísimo tiempo decidió ser sanpedreño. Ha trabajado enseñando en el ingenio, en el ángel y ahora trabaja en la escuela de adultos. Ha aportado un valor importantísimo para nuestro pueblo. Porque un pueblo sin pasado es un pueblo sin futuro. Y él es el que se ha encargado de enseñarnos nuestra historia, nuestro pasado. Es profesor e historiador, tiene 57 años, por cierto, el abuelo... José Luis Casado de Llevar. Ahora tenemos en el 9 una mujer valiente. Y veréis por qué lo digo. Fue la primera persona de la campana en comprometerse con oción tempedreño. Hoy forma parte de nuestra lista. Está elaborando el programa de la campana y el ángel, junto con las demás que hemos pronunciado. También tienen ellos derecho a decidir. El programa de la campana y el ángel lo están haciendo ellos. Nosotros no queremos que Marbella decine a nuestro pueblo. Nosotros no queremos decidir en la campana y en el ángel. Son ellos los que van a decidir. Ella es administradora de empresas, tiene 35 años, Carmen Valiente Jiménez. En el puesto 8 viene otra joven. Y con coraje. Nos conocimos cuando empezaba una asociación juvenil que se llamaba Para Ti. No se me olvida. Yo le decía Shati. Me gustaba más porque ellos ponían la cruz. Poco después tomó parte en esta concentración que se organizó desde San Pedro hacia Madrid para ir al Supremo y reivindicar la independencia de San Pedro. Desde entonces forma parte activa de Acción Sanpedreña. Es licenciada en Pedagogía. Tiene 27 años y su nombre es Belén Villalobos Aguero. En el puesto número 7 viene una persona completamente vinculada al deporte. Nos dio buenos días, buenos partidos porque ha sido un gran jugador de fútbol sala. Y desde hace bastante tiempo tomó las riendas y es el presidente del club ADJ San Pedro que también ha traído muchísimas alegrías para el deporte sanpedreño. Conoce de cerca, muy de cerca, el mundo del deporte. Los fallos, los errores y cómo cambiarlo. Que yo creo que es lo más importante. El deporte, para nosotros, cuando hemos hablado, nunca puede estar en el capítulo de ganas. El deporte tiene que estar en el capítulo de inversiones porque invertir en jóvenes es invertir en valores. Y eso es lo que pensamos. Y él va a cambiar el sistema deportivo que tenemos en San Pedro, que es un verdadero desafío. Es administrador de finca, tiene 39 años y se llama Daniel Siles Vega. Es el puesto número 6. Yo de él solo recuerdo, bueno, recuerdo muchísimas cosas, ¿no? Pero la anécdota que vamos a compartir cuando seamos de verdad huevos cebolletas. Es que un día 19 de octubre de 2006 fuimos juntos a una notaría en el Pilar, en el término de Estepona. Firmamos una escritura, la de este partido político. Aquel día probablemente estábamos mal de la cabeza. Muy probablemente, ¿no? Porque no sabíamos lo que hacíamos. Pero sí, la verdad es que sí lo sabíamos. No teníamos referentes. Nosotros no sabíamos a quién votar porque no habíamos votado nunca a partidos de Marbella. Nosotros necesitábamos votar a partidos de San Pedro. Y juntos tomamos esa iniciativa. Empezamos cinco y él continúa con nosotros. Es mediador de seguro, 39 años, Juan Andrés Gómez Duarte. No hay actos tradicionales en San Pedro que no las encuentres trabajando. Ahora, si no está, no preguntéis. ¿Está en la rocina? Tiene una capacidad de trabajo que ya la quisiéramos mucho. Nada más que le tiene... Cuando ella te dice, yo me encargo, ya te olvida. Eso lo cumple, lo hace y lo lleva a rajatabla. Auxiliar de química, 52 años. María del Carmen Guerra Martín. En el número cuatro, una persona vinculada como trabajadora en las mejores empresas de automóviles de San Pedro, Marbella y Madre. Una enorme capacidad de gestión. Somos amigos desde hace muchísimos años. Nada más que voy a contar una anécdota. Firmamos juntos por la independencia. Aquel día fuimos juntos a firmar. Nadie se podía imaginar que estuviera con el telíbar. Ella es técnico en seguridad y medio ambiente, tiene 46 años y es María Luisa Parra Villador. En el número tres, una persona que tras terminar su carrera en Madrid, nada más que llegar a San Pedro, se vinculó a Oción Sanpedreña. Desde entonces no ha parado de trabajar. Ha trasladado a Oción Sanpedreña un espíritu joven, un talante de coraje, de cárcel de bien algargo. Como presidente de Oción Sanpedreña hay muchas cosas y muchas metas las que quiero conseguir. Una es intentar que mejore nuestro pueblo desde la política, que es de la manera que podemos y que sabemos. Pero también queremos hacer algo. Queremos dejar un grupo de personas jóvenes para el futuro de Oción Sanpedreña. Queremos abrir caminos para que vengan otras generaciones. Y para eso está... Gemma Migo. Gemma Migo. Gemma de Patrimonio Cultural y Arqueóloga. Tiene 31 años. Gemma Migo. En el número 2, una persona que un día de charla a los dos, además íbamos a la radio de Miguel Bonito de Benaví, está por aquí también esta noche, le dije, las elecciones del 2011 serán la última oportunidad para San Pedro. Si no tenemos representación, difícilmente habrá gente dispuesta a luchar desde la política por nuestro pueblo. Necesitamos a gente como tú, con capacidad de trabajo, de sacrificio y de gestión. Después de una charla profunda, se comprometió con Moción Sanpedreña. Eso hace más de dos años. Ha sacrificado la inauguración del gran proyecto de su trabajo, 11 años, en Azpanén, para levantar una gran residencia de la Farta o unos meses. Bueno, unos meses no, unos políticos que gestionen mejor. Y le hubiese llegado el puntito de dinero que le hacía falta para haber llegado al gran logro de Azpanén, que es tener esa residencia nueva. Se comprometió conmigo, con nosotros, dio su palabra y aquí está. Manolo, los doy los brazos. Yo creo que nos conocéis a casi todos. Este equipo no se ha hecho para sacar un par de concejales para ir a Marbella. Este equipo se ha hecho para gobernar nuestro pueblo. Tenemos gente, calidad, gente preparada, gente con capacidad de gestión. Y algo que para nosotros es fundamental. Gente honesta y honrada. Que es lo más importante que puede ir a la política. Gente honesta y honrada. De aquellos gestores, mejor olvidarnos. Contamos, aportaremos nuevas ideas. Es decir, aquí no solo hemos estado trabajando para hacer unas listas. Llevamos bastante tiempo intentando buscar fórmulas para solucionar los problemas que tiene nuestro pueblo. Lo más importante para nosotros, el reparto equitativo. Lo que no se puede hacer y lo que no podemos consentir es que se gaste mucho en un sitio y muy poco en otro. Nosotros aportamos 90 millones de euros a las Arcas de Marbella. 90 millones de euros. Y el año que más llega llegan 20. Y el año que más llega llegan 20. Eso no lo podemos tolerar y lo podemos consentir. Y no tenemos de nada. Visita pueblos del interior, Campillo, Bonerja o Alquevalle. Tienen polideportivo, instalaciones perfectas. Tienen casi de todo. Y nosotros con lo que tenemos, con la riqueza que tenemos, no tenemos casi de nada. Eso lo tenemos que cambiar. Tampoco queremos quitarle a nadie nada. Queremos lo nuestro. Lo que nos pertenece, lo que nos corresponde. Y luego vamos a pelear. Defenderemos la independencia. Que quede claro. No podemos ir en contra de lo que los sanpedreños firmaron en los años 80. La mayoría de los sanpedreños, por mayoría absoluta, decidimos que San Pedro se tenía que convertir en un pueblo independiente. Que nos autogestionáramos. No podemos ir en contra de lo que dijeron los sanpedreños. El Estado de Derecho y la democracia lo dicen. Si la mayoría opinábamos así, eso se tiene que respetar. Tan solo la Junta de Andalucía, la manipulación que se ha hecho de la justicia es la que ha permitido que todavía San Pedro sea un pueblo tutelado. Y eso lo tenemos que cambiar. Lo único que mientras llega o no llega, vamos a trabajar por San Pedro, no nos vamos a quedar sentados. Para eso hemos unido este grupo. Un grupo de gente de todos los barrios, de todos los lugares, de todas las partes de San Pedro y de Marbella. Y ahora quería agradecer a esa gente que no está en las listas, que no los veis aquí, pero que trabajan todos los días por Oción San Pedro. Me refiero a David Guerra, que es el que lleva nuestra página web, que hace un trabajo árbol y un trabajo que prácticamente no se le ve. A Francis, que aparte de dar buenos consejos y ser ese último que dice, pero digo yo qué, siempre nos hace reflexionar en sus cosas. Él trabaja. Francis tiene que venir en las listas. No, que vaya otra gente. Otra gente que ganó extremos votos. Esa es la gente que también hace falta. Gente que no tenga intereses, que no tenga, que está luchando por una idea, por una causa, no por él, no por un ego. Eugenio López, lo mismo. No parada de trabajar. No parada de trabajar. Eugenio, te hemos respetado siempre y te respetamos y sabemos, ahí lo tenéis, trabajando. Eugenio López, es para. Otro que no para. Cada vez que se le necesita, incluso para hacer la caseta ha puesto operario, ha puesto gente suya de su trabajo, con horas pagadas por él. Y ahí lo tenéis, trabajando. Y hace a Brellana, que aporta lo que puede, cuando puede, y hace lo que puede. Pero hoy está, siempre, con los hombres. Y, por supuesto, a Brellana, que vaya, y se le va a escapar una meceta al tentorero contable. Madre de Dios. Juan Rosado, siempre está conmigo, siempre estará conmigo. Él ha sido el responsable, está siendo el responsable, en esta campaña, de hacer todos los temas burotocráticos. Y yo creo que se desvive. Como a ese hombre le falta un papel, se equivale que no le va a faltar. Hoy, hoy, el primer partido que se ha inscrito en la zona electoral central ha sido Oción Pantadena. El primero, no de Marbella, no de Marbella, de la comarca, porque Marbella viene de Marí, de Baleos, es de Instán, de todos los pueblos. El primero, Oción Pantadena. Se le iba a fallar a esos buenos resultados. También quería agradecer a José Antonio Moreno, que lo echaréis en falta. Bueno, él ha sido un puntal indispensable para este partido. Yo estoy seguro, seguro, que sin José Antonio Moreno este partido no sería lo que es. Él es el que ha aportado la experiencia, la calidad, porque tiene una calidad importante, la expresión, porque habla. Nos ha ayudado muchísimo. No ha querido estar. Las circunstancias son circunstancias. Y circunstancias personales de cada uno no las podemos cambiar. Él ha decidido no estar en esta legislatura, pero estamos seguros de que José Antonio volverá a estar con nosotros. Y si tenemos posibilidad de gobernar, estará con nosotros. Seguro. Voy a hacer esto ya rapidillo. Quiero dar también las gracias a los afiliados que colaboran con nosotros, súper desinteresadamente. A todos los que estuvieron con nosotros desde el principio, que en la pasada campaña, en las pasadas elecciones, pues dieron ese paso para que Oción Pantadena continuase. No están en las listas, volvemos a lo mismo, por circunstancias, si no habrían estado aquí. También a ellos les damos las gracias. Y por supuesto, a todos los que estáis haciendo grande este partido. Cada vez que hemos hecho una caceta, llena. Llenabais ustedes. Cada vez que hemos hecho una fiesta del Día de los Enamorados haciendo la coincidir, llena. La llenabais ustedes. Cada vez que hemos vendido loterías, hemos vendido musísimas, la vendíais ustedes. ¿Cómo nos vamos a estar orgullosos de ustedes? Ustedes formáis parte de Oción Pantadena. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y ahora, no lo voy a decir yo todo, ¿no? Que me estoy haciendo un poquito pesado. Ahora vamos a acusar a los más jóvenes. A ver lo que van a aportar a este partido. Y queremos poder ir para eso a Gemma Lidón Toro. Aunque hoy voy a ser la voz de la gente joven que conforma este partido, cualquiera de mis compañeros podría decir abiertamente cuál ha sido la causa más evidente para entrar a formar parte de este gran proyecto que es Oción Sanpedreña. ¿Aquí? ¿Ahora? Esta noche... La verdad que quería decir que estamos un poco emocionados, estamos muy alegres, porque esto es después de cuatro años. Es un gran esfuerzo y ver esta sala llena de gente, porque para nosotros es una gran ilusión y os doy de nuevo las gracias. Porque es eso, es como... Después de un gran trabajo se ve el producto y estamos bastante contentos. Muchas gracias. Tengo que decir que todos juntos hemos vuelto a reavivar el espíritu sanpedreño. Ese espíritu que muchos han querido y quieren acallar. Y por ello, este grupo de personas jóvenes que hoy nos presentamos aquí ha apostado por tener voz propia, una voz joven y firme. Representamos el sentir de la juventud sanpedreña, que no es otro que la del deseo del cambio, el deseo de construir un pueblo con cimientos sólidos, un pueblo donde tengamos posibilidades y esperanzas de futuro, cambiando de una manera radical el panorama actual. Queremos crecer personalmente y desarrollarnos profesionalmente en nuestro pueblo y no vernos obligados a emigrar a otros para desarrollar nuestras inquietudes y cumplir nuestros sueños y objetivos. Los jóvenes contamos y por eso, Osteo Sanpedreña pelará por las necesidades y demandas de este colectivo tan olvidado hace años. Tenemos que acabar con la idea de que los jóvenes no nos implicamos. Y aquí tenéis hoy la prueba. Somos jóvenes sanpedreños e independentistas, pero mientras que llegan nuestros ansiados deseos de ser un pueblo, seguiremos luchando día a día y codo a codo para que no se cometan más injusticias en nuestra tierra. Creemos en San Pedro y por supuesto en Nueva Andalucía y por ello hemos creado un equipo con muchísima ilusión para que el presente de nuestro pueblo cambie, pero sobre todo para crear un futuro digno y acorde a lo que este pueblo lleva años demandando. La gente joven es el futuro de cualquier pueblo y hoy más que nunca os pedimos vuestro apoyo, pero sobre todo vuestra confianza, porque estamos preparados, somos conscientes de la realidad de San Pedro y Nueva Andalucía y sobre todo porque tenemos muchísimas ganas de trabajar para que todo esto cambie. Gracias y por supuesto otro pueblo posible con opción sanpedreña.